José, esto es muy simple, se llama Júgatela con Philips, ¿ok? Si respondes bien y nos gustan las respuestas, capaz que le digas un regalito muy lindo. Bueno, ¿cuáles son para vos los tres mejores jugadores de fútbol de la historia? Uy, de la historia, bueno, Maradona sí o sí, sí o sí Maradona. Voy a decir Messi. Pensé que venía polémica. No, 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 voy a decir el tercero Ronaldo, pero no Cristiano, el gordo. El gordo, sí. Gordo, te amo, qué lindo el gordo. Así que para mí esos son los tres mejores lejos. José, bueno, ahora mejor atacante uno de esos tres o tenés un goleador. Mejor atacante no, ahí podemos poner a Ronaldo, a Cristiano. ¿A Cristiano? Sí, después al que, es polémico pero lo tengo que poner, es Palermo porque lo enfrenté. Y nunca vi un tipo que mete a tantos goles y lea tantos. Impresionante, pero lo que viste cuando decís, ¿a dónde va la plata? Pum, lo puse, terrible, para meter uno del medio local. Bien, mejor arquero. El que me gustaba a mí, uno que, de la época del Mundial 86, te digo, Bats, uno que era un arquero. Búsquelo, búsquelo, editor. Ahí, búsquelo. Muy bien, muy bien. Después, mejor mediocampista. Y redondo era distinto. Impresionante. Lo felicito. Qué grande. No, mejor defensor. El mejor defensor. Y en la época, bueno, Ruggeri es impresionante. Para mí, Ruggeri, sobre todo en la mística que logró cosechar como jugador y ahora que lo conoció un poco más. Es un tipo bárbaro y con mucho corazón. Sí, mucho corazón. Quizá limitado, técnicamente no era un dotado, pero muy vivo. Ponía todo, absolutamente todo y contagiaba, ¿no? Sí, contagiaba y metía goles, jugador importante. Bueno, impecable la respuesta. La verdad que te la jugaste. Y te vamos a hacer un tremendo regalo de Philips. La One Blade. Es la única que recorta, modelo de afeita, cualquier longitud de barba. Ahí está. Bien, se lo aprendió. Es excelente. Yo estoy haciendo una cosa extraña que me va a venir bien. No, te va a venir bien porque tenés un poco de parejo. ¿Es así? Sí, es así. Es excelente. Aparte podés usarlo en la nuez, en la nuca, en cualquier lugar. Bien, perfecto. Bien, bueno, estoy muy contento. ¿Puedo venir mañana? ¿No hay más problema? Listo. Ahí está. Gracias a vos, José. Voy a mejorar, ¿eh? Un gustazo. Prometo.